Hola a todos y a todas, os traigo un vídeo que seguramente estabais esperando. Bueno, es posible que no, pero allá voy con el vídeo. Hoy te vengo a hablar sobre toros. ¿Cómo que toros? Sí, toros, como este. Y es que os voy a hablar de toros porque me estoy refiriendo a la plataforma WeBull, que es una plataforma que yo personalmente utilizo desde hace ya medio año más o menos y que me siento muy cómodo usando porque realmente me da prácticamente todo aquello que necesito para analizar empresas. Así que, sin más dilación, vamos a ir al PC. Para operar con WeBull simplemente tenemos que ir a la página web webbull.com y encontraremos esta página en la home. Veremos un poco la información básica sobre en qué consiste esta plataforma y tal. Pero lo que nos interesa está en el apartado Platform y aquí tenemos diferentes opciones. Y es que WeBull te permite mirar los gráficos tanto desde Android como Apple, o sea, como iOS, desde tu iPhone, o puedes verlo también desde PC para Windows, desde Mac y también desde el navegador. Yo personalmente, como lo utilizo siempre desde mi casa y no me apetece bajarme programas, utilizo la web app y es la que te voy a mostrar a continuación. Una vez entramos en WeBull nos encontramos la siguiente imagen y nos sale un aviso, a veces aparece, a veces no, y te da una serie de indicaciones para ir haciendo, creando alertas y tal. Y lo primero que nos encontramos es esto, normalmente nos sale el gráfico del Dow Jones y vemos este gráfico. Sin embargo, este gráfico hay que configurarlo porque de buenas a primeras simplemente tenemos una media móvil de 5 periodos y no nos interesa. Entonces, los primeros pasos para utilizar WeBull es configurarlo un poco a tu gusto. Para mi gusto, aquí falta información. En este sentido, para modificar los primeros conceptos que vamos a tocar, que por ejemplo a mí me gusta ver el volumen, vamos a ir al apartado de Indicators y a partir de aquí vamos a... Yo voy directamente a Edit Indicators. En las medias móviles, a mí personalmente, me gusta utilizar las de 20, 50 y 200 ciclos. Entonces, en Inputs tenemos que escribir un poco la configuración que queremos y en Style, a mí me gusta... Las tienes que marcar para que aparezcan y me gusta ponerlas pues con el color más o menos de un semáforo. Verde para esta, amarillo para la siguiente y roja para la de 200. No por nada en especial, pero simplemente me resulta visualmente un poco más atractivo. A veces utilizo un verde un poco más oscuro porque no me gusta que aparezca tan marcado y el amarillo lo pongo un poco también más dorado. Vale, una vez hecho esto, lo siguiente que me falta es el volumen. Entonces, el volumen se activa desde aquí, pero veremos que una vez activado aparece el pico de volumen en esta zona de aquí atrás. Ahora os lo enseño. En Inputs, también, configuración personal, yo le doy 50 ciclos. Y en el estilo me gusta tenerlo también en color amarillo porque así veo la media del volumen. En este caso es difícil con el Dow Jones. Me voy a ir a las acciones de Apple para poder verlo mejor. Aquí se puede ver como las medias móviles ya aparecen, que de hecho aparecen en esta parte de aquí arriba, pero sin embargo tenemos dos partes de volumen. Esta de aquí no me interesa porque donde tengo la media es aquí abajo. Entonces, para eliminar esta parte de aquí simplemente vamos a Settings y aquí hay una opción que se llama Overlap Volume. Lo desmarcamos y así desaparece. De esta manera tenemos por la parte de arriba todo lo que son las velas, con los precios, las medias móviles y debajo tenemos todo el volumen. Personalmente, yo ya lo tendría prácticamente configurado. Sin embargo, viendo este gráfico, a la derecha tenemos información sobre la acción que hemos elegido, que en este caso es Apple. A mí personalmente, en estos paneles, que los tienes aquí a mano derecha, me gusta modificarlos un poco porque a mí me gusta tener una cierta información a primera vista. Una de las primeras cosas que me gusta ver de una empresa es, en este caso, el profile de la empresa, porque me gusta saber información sobre a qué se dedica esta empresa. En este caso es muy sencillo porque Apple lo conocemos todo el mundo, pero aquí tenemos unas cuantas líneas en las que explican realmente cuál es el objetivo de dicha empresa. Un poco más abajo tenemos información sobre el tipo de órdenes. Si ha habido más órdenes de compra, más órdenes de venta con un gráfico de segmentos que te da información sobre si han sido órdenes grandes, órdenes medias, órdenes pequeñas. Esto da un poco de información sobre si está entrando gente con mucho capital o gente con muy pocas acciones, que se puede ver en los diferentes colores. Un poco más abajo tenemos las escalas de compras y ventas de los últimos días. En las siguientes pestañas simplemente tenemos noticias sobre la empresa, que han ido apareciendo en todos los medios. En Financials tenemos información financiera de la empresa. En este caso podemos ver una serie de datos que nos van a dar cierta información para poder decidir si invertir en esta empresa o no invertir. En Press Release simplemente tenemos más notas de prensa y en Análisis tenemos algo de información que a mí también me gusta mucho ver y son las recomendaciones de los analistas. No es algo sobre lo que yo decido si realmente voy a entrar en una empresa o no, pero me gusta saber un poco la opinión de los analistas. También tenemos el Price Target, que viene a ser el precio objetivo que tiene esta acción. Más abajo tenemos la información sobre el interés en corto sobre esta empresa. Tenemos la información sobre qué institucionales están invirtiendo en esta empresa, la cantidad y la evolución de los últimos quarters. Y tenemos también información sobre los ETFs que han comprado, o sea, que han incorporado esta empresa dentro de su bolsa de acciones, como así decimos. Voy a acceder a mi cuenta para mostraros algunas cosas, para ver un poco las listas, cómo están hechas y para enseñaros algunas cosas que se pueden dibujar y algunos indicadores que podemos utilizar. Algunos de los dibujos, pues lo típico, líneas rectas, líneas de tendencia, líneas verticales, tan simple como seleccionarla, buscar los puntos y aquí antes de hacer clic puedes ver, por ejemplo, en este caso, cómo ha subido un 0,67%. ¿Por qué ha subido un 0,67%? Porque estamos en un intervalo de un minuto. Aquí puedes cambiar a 5, 15, 30, una hora. Yo personalmente me muevo sobre todo en velas diarias, semanales, incluso mensuales. En este caso, por ejemplo, usando velas mensuales, tiras una línea de tendencia desde este punto mínimo hasta el punto máximo y vemos que Apple ha ganado un 256,24% en 1.326 días, que vienen a ser unos cuantos años. Además de estos indicadores, tienes retrocesos de Fibonacci, extensiones de Fibonacci, una serie de indicadores que a mí personalmente no los utilizo, pero sin embargo algunos como el Tren Channel, que es el canal que te indica más o menos cómo está evolucionando la acción, te da más o menos información sobre cómo está el canal en el que está fluctuando la acción y ves si hay posibles roturas, posibles puntos de entrada o la información que realmente necesites. Dentro de la lista de indicadores vas a encontrar una gran variedad. Yo siempre voy a edit indicators para poder verlos todos. Tienes medias móviles, que son las que introducí al principio. Tienes medias móviles exponenciales, las bandas de Bollinger y una serie de informaciones, de indicadores, que yo personalmente no utilizo. Nubes de Ichimoku, aquí tienes toda la configuración, los estilos y aquí te explica un poco en qué consiste este tipo de indicador. Simplemente para activarlo haces clic y ya te aparece inmediatamente debajo. Luego, en la subchart, que es el segundo gráfico, el que tienes debajo, puedes introducir más, como por ejemplo el MACD, RSI, que también es otro indicador bastante utilizado. Y luego tienes una gran variedad de otro tipo de indicadores y que puedes activarlos para comprobar cualquier información que te apetezca. Si eres nuevo en esto de la bolsa es posible que no te estés enterando de muchas cosas. Así que si te interesa, como puedes ver aquí atrás, tengo este libro de bolsa de Javi y Fer en el cual entenderás la mayoría de los conceptos que te estoy explicando. Si quieres saber más, tienes más información en el link que te voy a dejar aquí abajo. Además de poder acceder a un curso gratuito de bolsa en el que vas a entender mucho mejor todo esto que te estoy explicando. Siguiendo con el menú izquierdo podrás ver que tienes varias opciones. En este caso, las watchlists, podrás ver toda la información de tus watchlists y, por ejemplo, en este sentido, de algunas de las acciones que tengo yo en mis diferentes listas, podrás ver información tan valiosa como, por ejemplo, la fecha de los earnings de las empresas. Y aquí también tendrás una serie de información, como noticias, de las diferentes empresas que tengo yo en las diferentes listas. En la pestaña Markets podrás ver cómo están los mercados, pudiendo elegir entre Estados Unidos, Hong Kong, Global e incluso el mercado de las criptomonedas. Aquí puedes ver mucha información sobre cuáles son las empresas que están más activas, las ganadoras y las perdedoras de cada uno de los mercados. Además puedes elegir qué tipo de gráfico quieres ver de Estados Unidos, Dow Jones, SP500, Nasdaq. Y puedes ver más o menos más información sobre si existe más fuerza comprador, más fuerza vendedora y las diferentes tendencias y ETFs que están realmente muy interesantes para los inversores. Además tendrás información de las industrias más calientes del momento. Y aquí más abajo una parte que a mí me gusta es la parte de IPOs. En este caso puedes ver cuáles son las IPOs que están listadas, las que ya están a punto de salir y las que van a venir en los próximos días. En este caso yo lo utilizo a veces para ver cuáles ya están funcionando y ver un poco las ganancias desde que han salido de IPO. Porque a veces voy controlando este tipo de empresas, si encuentro alguna que me interesa la añado a mi watchlist. En el menú Screener lo que puedes hacer es algo parecido a lo que puedes hacer en Fitbit. Simplemente puedes decidir en la región en la que te quieres mover qué tipo de empresas quieres encontrar, si los quieres en algún mercado en concreto, el tipo de sector, capitalización y una serie de datos para ir haciendo la criba de empresas que te interesan. En el apartado Trade lo que podrás hacer es abrir una propia cuenta en Webull para hacer operaciones. Esta es una pestaña que yo directamente no utilizo, simplemente es para que sepas que existe la posibilidad de operar con ellos. En Account simplemente tendrás más información sobre tu cuenta que esta es para poder operar. Y finalmente Paper Trading es una manera de operar con dinero virtual. En este caso tienes un millón de dólares y puedes hacer todo el tipo de operaciones y verás la evolución de las mismas. Por último, que se me ha olvidado, si vuelves a la pestaña de Stocks donde tienes los gráficos podrás buscar diferentes empresas y añadirlas a tus watchlists. En este sentido simplemente tienes que ir al buscador que tienes arriba a la derecha y poner por ejemplo Tesla. Puedes ponerlo directamente con el nombre o puedes poner el ticker que es TSLA, yo he puesto Tesla. Una vez entras tienes la posibilidad de añadirlo. Para añadir en la watchlist simplemente tienes que darle la estrellita, yo lo tengo ya en una lista, pero puedes añadirla en tu watchlist o en las diferentes listas que tengas. Además de eso puedes poner alarmas y estas alarmas funcionan de la siguiente manera. En el botón de la campanita que tienes aquí o que tienes aquí arriba puedes añadir las diferentes alarmas. Las alarmas se pueden utilizar de varias maneras. Yo personalmente utilizo Price Alert que básicamente lo que estás diciendo es cuando el precio, puedes poner un porcentaje de cambio o el volumen, sube por encima o por debajo de una cantidad. Por ejemplo en este caso vamos a poner 500 dólares que baja de los 500 dólares, me dé un aviso y sonará una campanita que te sonará tanto en el PC como en el móvil si tú tienes activo. Y también puedes poner otro tipo de alarmas como por ejemplo alarmas de eventos para los earnings o puedes ponerle fluctuaciones, Rising Fast que es cuando una empresa sube muy rápidamente, Falling Fast cuando baja muy rápidamente. Puedes ponerle máximos de las 52 últimas semanas, mínimos de las 52 últimas semanas y luego puedes poner diferentes estrategias cuando el precio rompe las medias móviles que tienes activas. Por último también puedes poner alarmas de calendario por así decirlo que puedes fijar un tiempo en el cual te da el aviso y la frecuencia de los avisos. Yo personalmente esta parte no la utilizo. A grandes rasgos esto es WeBull, tiene más datos, más información que tendrías que dedicarle un poco de tiempo para descubrirlas. Al final yo me quedo con lo básico porque a mí no me hace falta mucho más, no me hace falta utilizar más indicadores, no me hace falta utilizar más información, con lo que tengo es suficiente. Espero que te haya gustado este vídeo, que le des like, te suscribas, no lo olvides porque así estarás informado de cualquiera de los vídeos, tanto de los informes como de vídeos interesantes de bolsa que vayamos haciendo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!